La policía capturó a Lighty, está involucrado en 17 causas delictivas denunciadas en el barrio A32 y alrededores. En medio de un espectacular operativo, desplegado esta madrugada en el barrio A32 de Posadas, la policía capturó finalmente a Raúl B., de 22 años, alias Lighty, el único prófugo que restaba tras la seguidilla de detenciones que se registraron días atrás en el populoso barrio donde vecinos habían denunciado casos de robos, daños y amenazas. Hoy, aproximadamente a las 4.30 horas, en la manzana número 13 del barrio A32, efectivos del comando radioeléctrico número 10 de Fátima, localizaron al escurridizo joven, quien al notar la presencia policial intentó escapar, incluso trepando el muro de una casa. Sin embargo, fue reducido y detenido. Lighty debe comparecer ante distintos juzgados de Posadas, por 17 causas entre las que sobresalen carátulas de hurto, robo, amenazas y hasta exhibición de arma de fuego, instruidos en la comisaría décima. En el marco de la investigación por episodios de violencia y contra la propiedad en el barrio A32, la policía ya registra más de 10 detenciones.